desde Nueva York, Spring Valley, la nueva generación suene maestro bueno, nos dejas a ver, entonces nos dejas a ver mientras tanto, tenemos por acá jugos, chicha tenemos por allá cervecita, por favor, pasen, pidan su jarrita no estén sentados sin tomar, recuerden en esta calorcita cae bien una cervecita, así que ya saben aquí agüitas, sodas, de todo tienen por acá los priostes los caballeros, están repartiendo también gracias a ellos, gracias a todos los colaboradores que han estado siendo presentes aquí tenemos de todo esta tarde para disfrutar un bonito recuerdo este domingo bueno DJ, ahora sí, estamos listos ya suene la nueva generación la nueva generación de el 12 de marzo del 2022 los estudiantes Sebastián Pérez Solán Chavérez Daniel Saluda Gary Zumba Joén Fernández Adrián Muchísa Jonathan Sina Elis Chicaiza Gary Flores Daburis Milare Y Anthony Pérez Y Anthony Pérez Y ahora sí, tenemos la presencia después de esto de los participantes ahí teníamos los nombres de estos grandes bailarines de fiesta tras fiesta experiencia más experiencia nos hacen disfrutar de esos bonitos bailes bonita tradición ecuatoriana tradición de nuestra tierra ahora sí, a disfrutar del baile de este gran grupo nueva generación de primales ¡Esto es Ecuador! ¡Esto es Ecuador presente! Este gran grupo desde Spring Valley Nueva York está por acá ... ... Ahí pararás de tu llamar, hay que igual desemos tomar Ahí pararás de tu llamar, hay que igual desemos tomar Ahí vos con chicha y yo con chano, ahí vos primero te has tomado Ahí vos con chicha y yo con chano, ahí vos primero te has tomado Movilito, movilito por aquí, salchadito, salchadito por allá Movilito, movilito por aquí, salchadito, salchadito por allá Hazlo disfrutar de nuestras tradiciones que bonito muchachos el agrado de nosotros a disfrutar del baile de ellos gracias a todas las danzas que están por acá presentes estas son nuestras tradiciones nuestro folclore ecuatoriano presente en esta tarde y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video